Hola, hola gente, por acá les dejo CryptoRain, resulta que hoy me llegó el depósito este de mi inversión, todavía tengo uno procesando, aquí está, vealo, 157, verdad, depósito terminar 157, se había tardado pero llegó, acá les muestro el correo y ya lo tengo cargado en Coinbase, ya se los voy a mostrar ok, aquí en Coinbase ya se me, aquí está, entonces yo no podría decir que la plataforma no está pagando en mi caso, me llegó el pago voy a invertir otro poquito a ver qué pasa, volvemos a hacer un depósito ya llevo varios días, voy a invertirle un poquito hacer un depósito ya saben lo que hago yo siempre copiar y nos vamos siempre a un blog de notas pegamos la la dirección y la volvemos a copiar y nos vamos a Coinbase enviar litecoin y ponemos el número de la suerte bien, ya enviamos 13 dólares nuevamente y voy a seguir aprovechando esta plataforma que me pagó nada más esperamos a que se me cargue y pues esperamos entonces las 24 horas verdad Cryptogon me ha pagado todos estos aquí están los desembolsos el que diga que no estaba pagando ahí tengo uno en proceso del 26 los demás pagos no sé por qué dicen que no ha pagado pero bueno en mi caso recuerden que toda inversión es un riesgo y deben asumirla con responsabilidad yo lo voy a aprovechar este último pago a ver qué tal Crypto Rain ok gente ya se me reflejó el nuevo depósito que acabo de hacer aquí va el reloj en cuenta regresiva pues vamos a ver qué pasa si me sigue pagando Crypto Rain en mi caso me está pagando saludos recuerden que toda inversión es un riesgo y deben asumirla con responsabilidad me pueden seguir en mi canal de Telegram como Crypto Inversiones CR